Hoy vamos a estar viendo CoinPayu, una página que ya tenemos en el canal hace varios años, pero que además vamos a comenzar a hacer una serie de vídeos en la que muchos seguidores o gente que se incorpore nueva a esta página va a poder seguir, porque lo que vamos a hacer es comprar una membresía para poder ver cuánto podemos estar ganando en esta BTC. Pero antes de ver todo esto decirte que si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. Bueno, acá en el canal estamos viendo que yo tengo una lista de reproducción, esto yo la armé ahora y estos son todos los vídeos que vengo realizando. Este es el último que subí de un pago que ha realizado CoinPayu, hay varios, acá hay otro cobro, hay varios pagos. Y el primero que yo lancé fue hace tres años, cuando la traje al canal. Con lo cual en esta lista de reproducción va a continuar toda esta serie que vamos a estar subiendo, calculo que un vídeo a la semana. Le comento a la gente que ya está registrada en esta página y la gente que va a registrarse a partir de ahora, porque yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el enlace original a CoinPayu para que ya mismo puedas estar registrándote en una BTC que viene pagando sin ningún tipo de inconvenientes y que además vamos a estar viendo ahora un tutorial completo de todas las alternativas que tenemos para ganar dinero y además vamos a estar viendo en vivo un ingreso de dinero que voy a estar haciendo para comprar o para gradear la cuenta. Así que vamos a ver todo esto, yo esto nunca lo hice, lo vamos a hacer juntos, con lo cual vamos a ver cómo va a salir. Lo primero que tenemos que ver es que en esta tarjeta que tenemos aquí, tenemos el saldo que llevamos hasta el momento, en este caso yo tengo 5.416 satoshis, que aproximadamente es un dólar y medio, básicamente, de lo que yo llevo. Todo esto lo vengo realizando de manera gratuita, visualizando los anuncios y todas las tareas que tengo acá. Yo en realidad, hasta el momento, venía visualizando ni siquiera todos los anuncios, algunos, porque como tengo varias páginas y todo el tema, bueno, hacía poco. Pero ahora yo voy a estar prestandole más atención, la voy a trabajar más a full, para que podamos ver hasta dónde podemos llegar con CoinPayu. Por lo tanto, en este lateral que tenemos aquí a la izquierda, tenemos diferentes alternativas. En principio, vamos a ir a donde dice Fawcett. En la membresía gratuita tenemos hasta cuatro visualizaciones por día de la Fawcett. Y acá estamos viendo que tenemos varias tarjetas, por ejemplo, Bitcoin, Tezos, Nier Protocol, Terra, Oasis, bueno, Litecoin, Cardano, Dogecoin, están una gran cantidad. Nosotros podemos elegir la que queramos, es decir, cuatro, ¿no es cierto? Yo ahora voy a estar mostrando, cuando agradé, voy a hacer el primer upgrade, que voy a tener la posibilidad de hacer ocho. Así que, bueno, en principio, acá yo voy a arrancar con Bitcoin, le voy a dar a Claim. Acá me dice cuánto tengo en este balance, 351 satoshi. Esto es aparte de lo que yo tengo en el account balance. Y acá le voy a dar a Claim Now. Acá voy a tener una cuenta regresiva, esto es muy positivo, porque, bueno, la página está operando con anuncio, esto lo hace sostenible. Acá vamos a cliquear para ver el captcha. Le ponemos acá, podemos elegir cualquiera de las dos alternativas. Vamos a elegir al conejito de la suerte. Y le vamos a colocar, vamos a presionar donde dice Claim Now. Y aquí se nos han agregado cerca de tres satoshis. Ahora puedo volver a hacer la fauce en esta de Bitcoin en 60 minutos. Si queremos seguir con Bitcoin. Pero podemos ir a la fauce de nuevo. Acá tenemos un counter, que dentro de una hora lo podemos hacer. Es decir, en Bitcoin podemos hacer siempre, digamos, con la membresía gratuita, podemos hacer cuatro. Y dentro de una hora podemos hacer otro. Acá, luego entre otra hora otro. Pero, si yo no quiero esperar una hora y de última utilizo otra, lo puedo hacer. Por ejemplo, me voy a ir a Litecoin, Claim, no necesito esperar una hora, porque este lo tengo habilitado. Acá le coloco Claim Now. Tenemos nueve segundos. Acá presionamos para el CAPTCHA. Vamos a ponerle Puffalo Wing. Verificamos. Presionamos en Claim Now. Y ya tenemos 0.001 de Litecoin. Y ahora tenemos que esperar una hora. Vamos a la fauce de nuevo. Acá tengo disparado Bitcoin, que dentro de una hora puedo hacerlo. Y también Litecoin. Pero, yo puedo seguir. Puedo hacer Ethereum, puedo hacer Tether, en fin. Hago los cuatro. Hasta cuatro. En la membresía que vamos a ver ahora, podemos hacer hasta ocho. Así que eso va a significar más ganancia. Esto con respecto a la fauce. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de View Ads. Acá nos va a aparecer cuatro alternativas. Surfear anuncios. Anuncios en ventana. Anuncios en artículos. Y anuncios en vídeos. Vamos a ir al Surve Ads, que son los que normalmente hacemos todos. Y acá estamos viendo, por ejemplo, que yo tengo 31. Yo hice la tarea hace unas horas atrás. Y ya vuelve a cargar una cantidad enorme. Y acá estamos viendo, por ejemplo, que este dura 45 segundos. Son siete satoshis, casi ocho. Acá hay otro de siete. Otro de cuatro y medio. Cuatro tres. Tres cinco. Vamos a ver luego cuántos, al agrar la cuenta, estos satoshis o estos anuncios van a ser de mayor denominación. Esto es interesante porque luego vamos a ver cuánto necesitamos hacer para recuperar la membresía. Porque esta membresía se puede hacer mínimo de 30 días, pero luego vamos a ver que tenemos más opciones, en la cual encima tenemos descuento, en fin. Bueno, entonces vamos a ver uno. Vamos a ver, por ejemplo, este. Y cuando volvemos, acá tenemos la cuenta regresiva, que una vez que llegue a cero, vamos a poder validarlo. Una vez que llega al final, ya lo tenemos validado. Como estamos viendo, no me presenta un captcha, porque yo hice un montón de tareas. Pero, digamos, normalmente cuando uno visualiza estos anuncios, hay un captcha. Es un captcha que es bastante rápido y lo podés hacer, ¿no? Pero en la membresía no tenés ningún captcha, con lo cual vas haciendo uno a uno sin ningún problema. Con respecto a lo que son los anuncios en ventana, acá vamos a tener más o menos unos 4 también diario, pueden ser 5. Y acá, en este caso, no en los anteriores. Los anteriores no tienen focus, pero estos sí. Vamos a agarrar este más chiquitito para que no sea tan largo. Por ejemplo, presiono acá y vamos a estar viendo que acá me corre una barrita. Si yo levanto el mouse, ves, la flechita se para, ves. Sigue, se para, sigue, se para, ves. Entonces, no, tenemos la flechita, tenemos que tener dentro de la ventana para que llegue al final. Y de esta manera ya nos queda validado. Acá nos dice, dos satoshi. Y ya lo vimos. Siempre hay que mantener la flechita dentro del anuncio, de la ventana. Esto lo voy a cerrar. Así que así podemos visualizar los Windows Ads. Luego tenemos los anuncios de artículos, que acá no me aparece ninguno, pero yo hice como unos 10 ayer. Ahora tiene que cargar, porque esto se va cargando cada tanto. Que esto también tiene que ver con artículos de blog, que nosotros cuando hacemos clic llegamos, y hay que esperar una cantidad de segundos, y luego nos van a dar los satoshis. Estos van apareciendo cuando hay, digamos, anunciantes que promocionen artículos. Y luego tenemos los anuncios de video. Acá estamos viendo. Y acá lo mismo, acá tenemos dos. Podemos visualizar hasta dos. Así que bueno, acá elegimos uno, por ejemplo. Vamos a hacer clic en este. Vamos a volver para atrás, porque por ahí tiene copyright todo el tema. Acá me va a poner el captcha. Y ya lo tenemos validado. Tres satoshis. Así que así podemos estar visualizando videos. Yo tengo dos para ver. Probablemente ahora cuando haga la grade, tenga más videos para mirar. Así que bueno, estas son las alternativas que tenemos para ganar dinero. Yo acá, por ejemplo, en el balance principal, tengo 5.428 satoshis. Con lo cual, lo voy a pasar al purchase balance, para que luego, desde el purchase balance, podamos hacer el pago de la membresía. Antes, vamos a ver la grade. Nosotros en este momento estamos en el estándar. Acá nos comenta que tenemos un 100% de los clics que estamos realizando. Bueno, todo lo que es los clics de los referidos, de las faucets diarias que yo te comentaba de 4. Y bueno, está todo acá. Yo lo que voy a hacer es pasar al junior partner, que es la primera membresía. Luego hay otra que es del medium partner y senior partner. Acá nos está comentando, por ejemplo, que voy a tener el doble, el 200% de mis propios clics. Y bueno, acá está, por ejemplo, 8, lo que yo te decía, 8 fauces por día, un reembolso del 200%, bueno, y además, acá nos dice el CAPTCHA, que no vamos a tener CAPTCHA. Con lo cual, eso es una alegría total, ¿no? Así que bueno, esto me va a estar costando 8.848 satoshis, que al momento que yo estoy grabando este video, son unos 2 dólares y medio. Recordemos que esto va a fluctuar dependiendo de la cotización. También hay que decir que en este momento que estoy grabando, el Bitcoin está yendo para arriba, así que todo alegría, ¿no? Yo lo que voy a hacer es comprar esta membresía, este paquete, que va a durar un mes. Y vamos a ver si me es rentable, porque yo voy a tener que generar mínimo 8.848 satoshis en el mes para poder pagar esto. Y me tiene que quedar una ganancia, además, ¿no? Esperemos que lo podamos lograr. Bueno, vamos a hacer este experimento. Así que lo primero que vamos a hacer antes de ir acá a comprar, nos vamos a ir al dashboard y voy a pasar todos estos satoshis a el depósito y luego ver cuánto me va a faltar para yo incorporar fondos. Recordemos, esto lo vengo diciendo del primer video que subí al canal. Se puede trabajar en gratuito en la mayoría de las páginas, pero hay algunas alternativas. Por ejemplo, cuando vemos que hay una página que es relativamente segura, hay que poner una moneda, porque si no, uno no crece y ahí viene el descontento y abandonás la página. Por eso cuando uno pone una moneda, te comprometes, porque si puse una moneda, entonces voy a hacer la tarea diaria, pero si no, no estás motivado. Así que bueno, lo primero, voy a ir aquí donde dice depósito, voy a elegir el método, voy a main balance y voy a colocar el total, que son 5.428 y lo confirmo. Acá yo tengo habilitado el 2FA, por lo tanto lo vamos a colocar. Esto es conveniente porque siempre hay un hacker ahí dando vuelta. Una vez que lo tenemos, le damos a confirmar y ya tenemos el balance en cero y pasamos al purchase balance 5.428. Ahora nos vamos a ir a la grey. Yo acá tengo 8.840 y le vamos a restar 5.428. Por lo tanto, yo necesitaría incorporar 3.412 Satoshi. Vamos a ir un poquito más arriba porque por ahí hay una comisión, si no después no vamos a llegar. Total no importa, le quede un poquito más de saldo, total después lo puede retirar, en fin. Yo acá le voy a colocar 4.000 Satoshis. A ver, vamos a darle a confirmar y aquí nos va a estar mandando directamente a Fawcett Pay, nos dice CoinPayU Deposit 0.0004.000 BTC completar el pago. Su pago ha sido satisfactoriamente enviado. Confirmamos y ya tenemos 9.428 Satoshis. Ahora sí, ya tenemos, hemos incorporado un dólar, un dólar y monedas más o menos, así que ahora sí podemos hacer la compra de este paquete. Nos vamos a Grail, al Junior Partner, le damos aquí a este botoncito naranja, Junior Partner. Acá nos dice Junior Partner y acá podemos elegir el paquete que queremos. Yo voy a comprar el Junior por ahora para probar y la duración puede ser un mes, tres meses tenemos un 5% descuento, en 6, 8 y en un año un 10%. Yo le voy a dar a un mes, nos dice 8.831 Buy, ¿estás seguro? Sí señor. Y nos quedaron 578 satoshis acá en el Purchase Balance y ahora vamos a ver qué beneficios tenemos. Acá nos dice que tenemos Membresía Junior y que va a expirar el 20 de abril 2023, hoy es 21 del 3. Ahora lo que resta es ir viendo cómo va evolucionando esto, yo le voy a estar mostrando un video a la semana más o menos, cómo va evolucionando todo el tema de esta Membresía y si nos va a ser rentable. Recordemos que tenemos que al menos hacer unos 9.000 satoshis al mes para estar al menos salvando esa Membresía, con lo cual tampoco es salvar la Membresía sino que también tenemos que tener más ganancias, ¿no? Así que ya vamos a tener a ciencia cierta cómo funciona la Membresía Junior Partner de CoinPayu. Yo te voy a estar dejando en la descripción este video el link de registro hacia CoinPayu si aún no está registrado para que ya mismo lo puedas hacer, podés ir probándolo de manera gratuita y lo interesante de esto es invertir una moneda porque yo acá ya he hecho varios retiros y además que recordemos que en el canal tenemos ya cerca de 400 videos en el cual tenemos un montón de páginas para generar satoshis o cualquier otro tipo de criptomonedas en la que de luego la podemos estar invirtiendo como en CoinPayu para que nos dé mayor rentabilidad y así ir creciendo así que vamos a ir probando todo esto y ver cómo evoluciona. Lo vamos a tener recordad en la lista de reproducción y vamos a estar subiéndolo al canal. Y para toda aquella gente que aún no está subida al canal pueden hacerlo porque van a encontrar las mejores alternativas para ganar dinero desde casa la mayoría están pagando y además tenemos todas las novedades si te ha gustado este video puedes darle un like también puedes activar la campanita nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!